Gabriel, buenas noches. Aquí Gonzalo Calogini, esta vez 3 de Canetra Rosario. Bueno, qué análisis hace del desarrollo del juego 11 contra 11 y después 10 contra 11 durante bastante tiempo. Bueno, 11 contra 11 fue un partido muy parejo con dos equipos que querían imponer su forma y los dos lo impusieron. Nosotros en el primer tiempo pudimos imponernos, ellos también, en pasajes también ellos se impusieron. Y bueno, después con uno menos empezamos a defender un poquito más bajo. Nos contó los primeros, creo que fueron 5 o 7 minutos de quedar con uno menos que no pudimos encadenar un par de pases seguidos porque ellos estaban con mucho posicionamiento, ellos eran muy altos y no podíamos. Y bueno, después ya creo que también el equipo lo supo jugar, que eso es muy bueno. Gabriel, acá para Presidente Deportivo Lejo Grau, con un jugador menos, ¿cambió el plan de juego de lo que se había intentado desde el comienzo del partido? A ver cómo te lo puedo resumir para que lo que entiendas. Pues, a darte otro ejemplo de otra cosa, cuando vos tenés, bueno ahora no sé, ojalá que algún día te lo pueda decir, y vos tenés un plan de partido, 11 contra 11, y te sacan uno, el plan de partido ya no existe más. Es lo mismo, podría dar otra, o buscaría un ejemplo en otra cosa de la vida, para decir, cuando vos tenés, cómo vas a tener el mismo plan de partido, porque cuando vos haces un plan de partido, empiezan los 11. Bueno, entonces ya está, entonces, pensar la pregunta, entonces, igualmente te digo que posicionalmente seguimos intentando, ¿por qué? Porque no quise dejar la banda, porque ellos juegan muy bien. Entonces, quisimos estar lo mejor posicionado en los carriles que a nosotros nos gusta estar, pero bueno, probablemente estar con un hombre menor y más, y con este equipo, es muy difícil. Y también una gran actuación de Mosquera, jugando de interno, que ya le otra vez habías marcado que podía hacer el mismo trabajo que Méndez. ¿De interno? ¿Se metía adentro Mosquera? Ah, bueno, sí, pero no, 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 no fue, no, interno, porque si te alabo eso, no, sí que hay un posicionamiento más interno, hay un movimiento, pero no de interno, él jugó de lateral, eh. Ah, sí, sí, bueno, eso es lo que hacen estos chicos, sí, sí. Gabriel, estamos en vivo para Radio 2, para el 3, ¿qué análisis hiciste para decir que sea Ferreira el futbolista a salir cuando tuviste que hacer el cambio obligado con el ingreso de Ortiz? Porque recién te lo dije, ellos jugaban, jugaban mucho por banda, y es Ferreira o es un win, ¿no? O un delantero centro. El delantero centro estaba muy bien Jorge, y tenía que sacar un interno. De los tres internos, el que los dos más defensivos eran, bueno, Juan y Iván, y no quería descuidar la banda, porque yo también creo que en una de estas recuperaciones que estos chicos hacen, teníamos jugadores posicionados. Nosotros, de la única manera que no teníamos jugadores posicionados es en el medio, pero ¿quién nos podía hacer daño? Una conducción del central. Y bueno, la conducción del central, lo único que llega es a tener un balón adentro del área, o podés hacer algo intermedio, y eso no me preocupaba. Gabriel Hernán Cabrera para Juego de Pasiones. Al principio del torneo, en las primeras fechas, cuando a veces se criticaba Recalde, vos marcabas que había que esperar, sobre todo también por el tema físico, que había llegado con lo justo después de lo que había sido la contratación y demás. Sentís que está en el mejor momento, digo, no solamente por lo que, más allá del gol de hoy, del gol del otro día, digo, por lo que baja, hoy recupré una pelota casi en el punto de penal, desde lo físico se lo ve jugando y dando absolutamente todo. ¿Sentís que está en el mejor momento de lo físico? Bueno, primero, gracias por la pregunta, y después te voy a contestar dos cosas. Para que sea bueno, las críticas desconocidas, porque todos los que criticaron desconocían completamente, entonces lo que hacen es hablar de más, y mal. Porque hoy estamos en algo que si hablamos mal del otro, nos hacemos más importantes, y es todo al revés. Y después Jorge, yo creo, creía y creo mucho en él, y bueno, se tenía que adaptar, él viene de otro país, era otra cosa, y él, la verdad, que puso un sacrificio y una humildad tremenda a todas las cosas que nosotros le pedimos, y hoy Jorge está muy bien, y a mí me gustan esos delanteros centros, me acuerdo que decían que no hacía goles, y que no llegaba a la área, y que esto... Está bueno, para que el tiempo, a mí no, pero sí a él que lo habrá sufrido toda la gente. Buenas noches, Iván Carranza por el año mundial, felicitaciones por el triunfo. Se vio otro partido muy flexionado, muy trabado, como se da de costumbre en el club argentino, le quería preguntar qué diferencia nota entre estos partidos y los partidos donde se ve una supremacía en el ámbito internacional. No, no, hoy enfrentamos un equipo, la verdad, muy bueno. Bueno, hoy es la primera vez que nos enfrentamos a un equipo que nos posiciona seis jugadores por delante, es la primera vez, con gente muy móvil, se vio en el primer tiempo, con gente técnicamente muy buena, chicos jóvenes, que hay un trabajo muy bueno, y hoy el partido era muy, muy complejo. Sabíamos que lo íbamos a sufrir, pero bueno, estos chicos siguen llevando algo que para mí es algo muy lindo, que es el sacrificio, el esfuerzo, defender las cosas, y siempre le pido lo mismo, y nunca le voy a pedir un resultado, sí le pido lo que hicieron hoy, que eso es algo muy lindo. Gabriel, Pablo Rubio para Radio Mitre. ¿Qué sensaciones te genera este momento de Brian Aguirre en el Mundial Subbinder? Muy lindo. Primero que felicitar a los formadores y a los que estuvieron con él. Me acuerdo las primeras palabras que tuve con Diego Pomelo, que me dijo las cosas de Brian, y siempre nos reímos juntos porque nos vemos seguidos. Y después, no, después al entrenador de la selección argentina que lo está haciendo jugar muy bien. Gabriel, todos los partidos son distintos, pero la realidad es que solamente en un solo partido hubo un gol que fue el de River. Después la valla realmente viene muy, pero muy bien, la de Hoyos. ¿Qué explicación encontrás esto? ¿Qué explicación? Trabajo. Esfuerzo, ganas, errores, equivocarse, arriesgar, valentía. Todas esas cosas lo hacen estos chicos. Y acá no hay fórmula. ¿Futbolísticamente? ¿Futbolístico? Bueno, eso es parte de ellos lo que hacen, porque tienen calidad. Y, pero, no, 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 ni me pongo ni a pensar si a nivel futbolístico, porque, por ejemplo, como hoy defendieron, un chico se tiró de cabeza en el área chica. Y eso para mí es lo más lindo que hay en el mundo. Primero, un jugador haga eso y después como entrenador celebro, puedo celebrar mucho más eso con gol. Bueno, imagínate qué lindo que es. Gabriel, Gonzalo Cornago. Muchas veces dice que las necesidades fortalecen. ¿Qué han aprendido ustedes como cuerpo técnico en esta seguidilla de partidos donde, en alguna oportunidad casi, no tuvieron tiempo ni de analizar al rival? Puh, muchas cosas. Muchas cosas. Lo primero, no volverte loco. Con tantos partidos, tantas cosas, cansancio, no hay que volverse loco. Tratar de elegir lo mejor que se pueda. Tratar de no llevarlo, porque hoy, sinceramente, llevé a muchos jugadores al límite. Y sabíamos que no estábamos llegando al límite. Y eso, bueno, a veces se piensa mucho. Pero yo creo que más de tantos partidos, creo que lo que uno ha hecho antes, para mí es fundamental. Las cosas que uno empezó a hacer de a poco, después, porque con tantos partidos, bueno, podés entrenar, entrenar muy poco. Este grupo, o todo este grupo, el día ayer, hizo 15 minutos de táctico. A una intensidad que los tuve que parar. El día antes del partido. ¿Cómo uno no va a estar contento? Y posiblemente me van a criticar, van a decir, es imposible que haga eso. Eso lo hicieron. Y mira cómo corrieron. ¿Por qué? Porque defienden estos colores, porque vienen un grupo bueno, y le metemos todo para adelante. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero, para echar la técnica. Recién comentabas que tuviste que parar un entrenamiento por la intensidad que tuvieron. ¿Esa intensidad es la que buscás en el equipo? ¿O quizás tengan que bajar esa intensidad? No, en el día de ayer no quería buscar esa intensidad. Eso quedaste bien tranquilo. Quería ver, porque no tenés mucho, y queríamos ver cómo lo íbamos a jugar. Porque si hoy vieron, fue algo distinto, que era complicado. Y tuvimos a un, como decían, a Jorge Recalde jugando completamente al lado de Forza, porque ellos emparejaban, ellos seguían los movimientos. Y no, bueno, sí, hay entrenamientos que se le, no es que se le exige yo, el entrenamiento lo tenés que armar para conseguir esa intensidad. Pero estos chicos, yo no puedo decir nada, porque como entrenan es algo bonito. Gabriel, Francisco Sena, también para charla técnica, preguntarte respecto al planteo del partido de hoy, ¿por qué el equipo se metió tan atrás los últimos 20, 25 minutos? Sí, primero porque, bueno, jugando con un hombre menos, el rival te produce eso. Pero creo que lo más, lo que te lleva a estar defendiendo muy bajo, a mi criterio, es el posicionamiento del rival. Y el posicionamiento del rival, tenía seis, hasta siete, y de último hasta el central, que subió a estar. Entonces, indudablemente, a mí no me gusta estar en la última línea con inferioridad numérica. A mí me gusta tener igualdad. Si puedo tener uno más, bien, hoy no se podía. Entonces, yo creo que, que eso lo que te hace es, posicionar mucha más gente, tuyas, para igualdad de esa numérica. Pero, porque el equipo rival me posicionó. Entonces, indudablemente, nosotros lo teníamos que, que, que defender bajo. No lo, no lo podía, no lo entendí de otra manera que defenderlo bajo. Gabriel, dijo que Recalde estaba en buena, bueno, desde lo físico había recuperado, bueno, que estaba mejor. Miró para este lado cuando decía de la crítica que, de Recalde, que hacíamos quizás, porque no convirtía los goles. ¿Pensó alguna vez, jugar con Recalde, más tirado atrás, y un delantero en el área? Primero lo miro, porque lo miro a ustedes. Si quieren, miro para controlados. Y posiblemente fuiste vos el de las críticas. Por eso miro para acá. Por eso, por eso miro para acá. No, por eso miro para acá. No sé si la respuesta, ya la, vos, te la tendrías que hacer vos. Ya te, no lo dijiste. Bueno, él era, porque ya se lo ha hecho. por eso, pero por eso miro para acá. Segundo, sí, claro que me he planteado jugar con, con Jorge, y un delantero más. Sí, me lo he planteado, no hemos planteado, pero, tengo que sacar ese jugador interno, que a mí me gusta mucho. Pero no, no, no te voy a, sí, puede, puede ser también, teniendo un hueve de una característica distinta a la de Jorge. no sé si lo voy a hacer, pero sí que lo he pensado. Gabriel, Juan y Carduzzi para Galeria Bastón. En el cambio de Marcos Portillo y Reasco, los que salieron fueron de características diferentes, cuando Newell se posicionaba con un nombre menos, ¿cuáles fueron tus indicaciones? Porque, porque, porque los, los, los guines de ellos, el once y el trece, estaban completamente internos, y los laterales de ellos hacían guines. Entonces, lo que entraban eran, no sé si se dieron cuenta, que hubo dos jugadas, entraban, entraban pases, muy, muy por dentro, y nosotros teníamos dos internos. Entonces, lo que, lo que imaginé, o lo que pensé, era jugar con ese triángulo por dentro, si la, si el, si la pelota iba, que vayan los carriles externos. Pero ellos, ellos hicieron muy bien, porque tienen jugadores muy buenos, y me fijaban a los dos centrales con el nueve, y me jugaban con esos dos guines internos. Y el ocho, y el ocho encima, que se me soltaba a banda. Entonces, tenía que elegir, como en su primer momento elegí, seguir con los guines en banda, para ver si tenía una posibilidad de, de contragolpe o de ataque, y después ya vi, cuando ya me estaban jugando esos pases internos, que, que ahí van, y que, Juan no llegaban a tapar, ahí ya dije, tengo que poner un interno más. Gabriel, llegaste a hablar con, con Willard sobre la jugada de la expulsión. La verdad que en la imagen, no parece que, que haya un contacto, como para una roja, ¿no? No, no, no lo vi todavía, voy a decir eso lo que me dijeron. Una jugada muy, muy rápida, que no hay, ahí hay como contacto, el árbitro esto, bueno, ojalá que, que no sea así, que después se vean las cosas en el, no sé cómo es esto, ¿no? si hay comité, no sé qué, yo que se la pueden, para que la sanción no sea, pero no, yo no la vi, pero eso me hay que comentar. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Gonzalo Torejo para CESPORT, ¿cómo está Ramiro Sordo? ¿Cómo está? Sí, porque se lo vio saliendo, cuando salía se tocaba en sí su pierna, por eso. Ah, no, no, no sé, no sé, yo creo que estará un poquito cansado, me parece, porque lo que corrió Ramiro hoy, lo que corrió el otro día, cansado está, pero no, todavía no hablé tampoco con los médicos, pero bueno, capaz que a veces se toca un poco la pierna, él es medio, pero no, ojalá que no sea nada, pero no, no lo cambié porque me dijo que tenía algo, ¿eh? Suponía eso, por haber, pues, no vi desde la distancia. Ah, no, no sé, no sé, ahora voy a preguntar, pero no me dijeron, pero el cambio no fue por eso, porque no me manifestó nada, al contrario, quería seguir. ¿Fue táctico? Fue táctico. Sí, sí, por eso, por el posicionamiento de tres, y quería ya sacar los, 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 un premio para, para el colombiano haber convertido, su gol, ¿no? ¿Y cómo? No, por mucha, el hincha creo que en, en redes sociales, está la comparación, Méndez, Mosquera, me parece que, vos lo dijiste ya en su momento, y también es un premio el gol que convirtió hoy, y la actuación que hizo hoy en el partido. No es un premio. Gerson para mí es un, un jugador muy bueno. No sé, si no estaría Gerson, no estaría, como estuvo en su momento, Víctor López y Einstein, se compañería con los dos. Y si no está Gerson, no Mendes, y está otro, se compararían. Siempre van a comparar, pero para mí, los dos están en un gran momento. Armando, disculpame, ya te contesto ahora, Armando está, en un gran momento, y está muy bien, porque ha vuelto de vuelta, y Gerson, pero tienen dos características distintas. Y lo bueno es tener a los dos, a los dos bien, pero no es un premio, y Gerson estaba muy bien. ¿Te hace difícil, también, digo, lo que entra en los entrenamientos, de esa decisión? Muy difícil, muy difícil. Ed y otros jugadores, que posiblemente, hacen todo para estar, y yo tomo esas decisiones. Pero bueno, siempre les pido disculpas, que hay injusticia, y yo con ellos las tengo a veces, y bueno, ¿qué va a ser? Gabriel, haciendo referencia, a lo que usted está hablando ahora, con respecto a Méndez y a Mosquera, le quería consultar si en algún momento, pueden jugar juntos. Méndez un poco más por afuera, y Mosquera como interno, hoy llegando al gol, como hoy se lo vio. No, un 4-4-4-2. ¿De inicio? En un 4-4-2. No, no. ¿Un 4-4-2? 4-4-2. Méndez de 4, y Mosquera de 8, adelante por derecha. Bueno, pero entonces nunca me viste, nunca me viste. No, pero, en alguna situación del partido, se podría llegar a dar, le pregunto si en alguna situación del partido, se podría llegar a dar. Está bien, pero, ¿vos viste los partidos de Neubes? Sí. ¿Y cuándo jugó el 4-4-2? Nunca. Pero, por eso le pregunto, si en algún momento se puede llegar, por el rendimiento de los dos, digo, por el rendimiento de los dos, porque están teniendo un gran presente. pero no. En alguna emergencia, sí, pero, el 4-4-2, sí, el win-win. Gabriel, vienen Sarmiento y Santos visitante, están en el medio, Godipruz, están en el medio de otros dos partidos visitantes. Te quiero preguntar, sistema de viajes y demás, ¿cuándo te condiciona o no para demás el equipo? El viaje, el anterior, los pocos días, pero lo que más condiciona es cómo juega el equipo. Entonces, eso es lo que yo quiero que sepas, cómo juega el equipo. Si tu equipo quiere ser protagonista, si tu equipo quiere buscar un resultado, eso es lo que más condiciona. ¿Por qué? Porque necesitas más frescura mental, porque necesitas tener las energías muy bien, porque haces más sprint, porque vas a presionar al rival, porque querés jugar, y qué querés jugar, querés dar más pases, dar más pases en el campo propio, querés dar más pases en el campo rival. Cuando la perdés, tenés que volver a recuperarla. Para llegar a buscar un buen ataque, tenés que pasar por 20 pases. Bueno, eso también condiciona a lo que es. Y los viajes, hay que, bueno, para eso tenemos el grupo, y vamos a seguir peleando, como lo estamos siguiendo ahora, y después se verá donde estamos. Muchas gracias.